Se acerca el primero de mayo y nos debemos preguntar ¿qué ritos depara para los movimientos sociales alternativos y partidos de izquierda? Teniendo en cuenta las marchas del pasado 21 de abril al igual que diferentes encuestas que aunque no nos lo parezca demuestran que la favorabilidad que tenía ayer el gobierno nacional hoy no es así, ya que sus opositores junto con la creciente inconformidad de algunos sectores sociales la van menguando. Esto contrasta con la pasividad en la que cayeron los movimientos sociales por temor de hacerle juego al enemigo. Por eso es indispensable abordar la discusión sobre construcción colectiva y autonomía de los actores sociales. Como sabemos en política no hay verdad ni inmovilidad eterna. Y esto es reflejo de la lucha de clases y todo en ella corresponde a la correlación de fuerzas. Por eso debemos hacer del primero de mayo la oportunidad para recuperar la autonomía frente al gobierno. Retomando debates tanto teóricos como prácticos que nos permita recuperar nuestra legitimidad política y social a quienes copamos las calles durante medidas tomadas contra el pueblo en gobiernos anteriores. Logrando esa autonomía podremos apoyarlo en todo lo que corresponda, pero también podremos exigirle enmiendas y coherencia con la aplicación de estas medidas, indispensable para que los marginados de siempre dejen de serlo. Necesitamos un gobierno y un proceso colectivo en un ejercicio administrativo cada vez más horizontal y menos vertical. Defender la autonomía es una realidad que implica, como corrección inmediata, decirle al presidente que el primero de mayo le pertenece a las y los trabajadores, que es la ocasión para celebrar, recordar y discutir el quehacer a corto y mediano plazo de los actores sociales. Y eso seguramente implicará el apoyo crítico y no tan crítico a este gobierno nacional. Por su parte, el presidente debería asistir, pero como un compañero más, a tomar nota y a escuchar las opiniones argumentadas y espontáneas que se darán allí, y con todo eso en la noche hablarle al país por cadena nacional. Ese es su reto, disputar la opinión pública y no hablarle a quienes comparten su agenda. Recuperar nuestra autonomía y sentido crítico es el primer paso de los movimientos sociales para potenciar el poder popular por todo el país. ¿Cuándo retomaremos estos debates? ¿Y cuándo avanzaremos hacia la construcción del poder real? El momento es ahora. ¿Y ustedes qué opinan? Les propongo una lectura adjuntada en la descripción del vídeo para que la comenten, la revisen y discutan y nos dejen sus opiniones. ¡Hasta la próxima!